Sintopía Radio, emisora universitaria de la Agencia Central de Noticias de la Universidad Central. Catarsis, la explosión de tus sentidos. Y sean nuevamente bienvenidos a nuestro nuevo podcast de Catarsis, donde hoy les vamos a hablar del Día Internacional del Libro y de su historia. La celebración del Día del Libro se remonta a principios del siglo XX. Esta fecha partió en Cataluña del escritor valenciano Vicente Clávez Andrés, proponiéndola a la Cámara Oficial del Libro de Barcelona en 1923, y aprobada por el rey Alfonso XIII de España en 1926. La primera vez que se celebró fue el 7 de octubre del mismo año, pero poco después, en 1930, se instaura definitivamente la fecha como el 23 de abril. Esto debido a que muchos escritores fallecieron cerca de esta fecha. Por ejemplo, Cervantes, Shakespeare, Vladimir Nabokov, José Pla o Manuel Mejía Vallejo. Pero este día se volvería internacional hasta 1995, donde, gracias a una propuesta por la Unión Internacional de Editores y presentada por el gobierno español de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, más conocida como la Unesco, aprobaría el 23 de abril como Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. La capital mundial del libro, Unesco, es un reconocimiento que se da anualmente que otorga la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, a una ciudad a fin de reconocer la calidad de sus programas para incentivar el hábito de la lectura, la difusión de libros y la industria editorial. Para esto, cada año se realiza una convocatoria con el objetivo de seleccionar la ciudad que adquirirá el nombre de la capital mundial del libro. Esta convocatoria consta de tres fases. En la primera fase se reciben todas las propuestas de las ciudades que deseen participar en la convocatoria, teniendo en cuenta varios criterios, como por ejemplo la presentación de un programa de actividades para el World Book Capital. También la cantidad y calidad de actividades que se desarrollen en cada una de estas ciudades, enfocadas a la representación de escritores, editores, libreros, bibliotecarios, también actividades que promuevan la lectura, fomenten el desarrollo de libros, entre otros criterios. La fase número dos es la evaluación, en donde se estudian todas las propuestas y se tienen en cuenta los criterios mencionados anteriormente, para poder así, por último, en la fase tres, nombrar la capital mundial del libro de ese año. En estos tiempos de cuarentena, varias instituciones se han tenido que adaptar y en el caso que hoy estamos hablando, las bibliotecas han tenido que ampliar su oferta virtual para miles de usuarios que estén interesados de leer un libro en estas épocas. Las editoriales han tomado iniciativas como aumentar el teletrabajo, la promoción de la venta digital y algunas han solicitado ayuda al Estado para afrontar esta crisis. El cierre de sus librerías se dio a mediados de marzo, en el que se han evidenciado una caída de ventas en tiendas físicas, como una subida muy notoria en el comercio electrónico, en productos como las versiones electrónicas, los audiolibros, cuentacuentos para niños, además de realizar encuentros virtuales y clases en línea. Bibliorred, la red distrital de bibliotecas públicas de Bogotá, tiene habilitado en su página web la Biblioteca Digital, donde vas a poder encontrar contenidos de tu interés de manera digital. También podrás encontrar talleres para hacer en familia enfocados en niños, jóvenes y adultos, como taller de tejido, el baile del esqueleto, cuerpo, ritmo y música, taller de yoga y tai chi, entre otros. Para poder encontrar estas actividades, que puedas saber la fecha y la hora, puedes entrar a bibliorred.gob.co y allí encontrarás toda la información. Ante la cancelación de la Feria del Libro 2020, esta organización decidió hacer un evento virtual que va del 21 abril al 5 de mayo, que se presentará por Facebook Live, la página de la Filbo y la página de Corferias. Se realizarán diferentes actividades como la vitrina virtual, que para los interesados en adquirir las muestras comerciales podrán hacerlo por este medio, clubes de lectura dedicados a literatura colombiana, al medio ambiente, obras literarias hechas por mujeres, literatura infantil y juvenil, entre otros. Foros que tendrán invitados como el escritor español Jaime Arraco, el novelista Javier Cercas, entre otros. Lecturas por Twitter mediante una serie de hilos de la lectura, además de revivir las charlas y visitas que dio la Feria del Libro 2019. Para conocer toda la programación de la Feria del Libro en casa, pueden ingresar a feriadelibro.com y seguirlos en sus redes sociales como arroba filbogota. Espero que te haya gustado este podcast, que te hayas informado bastante y te recordamos nuestras redes sociales. Recuerden que nos pueden seguir y pueden participar a través de Facebook como ACN o en Instagram como arroba agenciacentraldenoticias. Catarsis, la explosión de tus sentidos.